. Creemos ahora una animación de correr, un run. Colocamos el punto de origen en la misma posición que la animación anterior, de este modo mantenemos el centro mientras cambiamos las animaciones. Ahora, si nos estamos moviendo a la derecha o a la izquierda, cambiamos la animación a correr. Y sigue corriendo. Entonces, cuando no nos movemos, cambiamos la animación nuevamente a idle o espera. Sigan añadiendo más animaciones para cada acción que quieran que su jugador realice. Para este caso, estas son todas las animaciones que estaremos usando aquí. Le asignamos la misma velocidad de animación a todas para mantener un balance entre ellas. . Ahora, si no nos estamos moviendo y la tecla de doble está presionada, cambiamos la animación a ground. Aquí es importante saber que cuando están trabajando con múltiples animaciones, hay que recordar que el código se lee de la parte superior al inferior. Así que en este caso, si no nos estamos moviendo, el personaje debería reproducir la animación idle o en espera. Pero luego en el código, estamos borrando o sobre escribiendo esta línea de código y la animación que reproduce es up o ground, dependiendo del botón que tenemos presionado. copian las condiciones en las que revisamos si nos estamos moviendo y cambiamos las animaciones a run up front y run down front. En este caso, cambiamos las animaciones para empezar en el frame actual. Esto es porque animaciones basadas en sprites no se pueden mezclar como si lo hacen las animaciones por bones, por bones o huesos tipo spritter o animaciones en 3D. Así que nosotros estamos tratando de hacer que las transiciones sean suaves. Y finalmente, reproducimos la animación run solo si no estamos presionando ni W o S. Si lo quieren dar a este lado, grabamos a este lado, con una esta ch campus que recorded un poquito de comentarios,racise de nuestro podría enseñar como si no sabemos suavemente Kotar, Thanks Jornhal! ¡Suscríbete al canal por MoIT вашGLC!